Si de verdad me amas Piénsalo Yo no te ofrezco mucho dinero Solo prometo llenarte de amor Yo solo tengo sueños Tómalos Dame tu mano Vamos tras de ellos Quiero que hagamos camino los dos Pero si no No coincides con mi amor Busca entonces quien te cubra Quien llene con creces esa misión Entiendelo Todo tiene solución Nena eso es tan sencillo Nunca te enamores de un soñador Nena eso es tan sencillo Oh, 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 oh Pero si no me amas, dímelo Basta de juegos, no me ilusiones Solo si honesta anda, dímelo Porque si no, no coincides con mi amor Busca entonces quien te cura Quien llene con creces esa ambición Enténdelo, todo tiene solución Niña, eso es tan sencillo Nunca te enamores de un soñador Porque si no, no coincides con mi amor Busca entonces quien te cura Quien llene con creces esa ambición Niña, nunca te enamores de un soñador